Estamos haciendo talleres de creación de instrumentos con material reciclable. Somos Hacerlo Sonar, un grupo de docentes y músicos que buscamos a través de la música, digamos, generar espacio de participación donde los chicos sean protagonistas, creen su instrumento y bueno, se lleven su instrumento de acá de Tecnópolis. Hoy tenemos un taller que vamos a descubrir un instrumento de viento porque el taller lo que hace es que los chicos van descubriendo. Presentamos un tubo y un globo y a partir de esos dos objetos vemos de qué manera los chicos pueden llegar a una idea de cómo poder armar un instrumento con esos objetos. Son materiales que uno, decimos también, reutilizables porque son algo que uno descarta de uso común, broches, bandita elástica, tubos, madera, tornillos y eso nosotros lo que hacemos es de qué manera nos puede servir para ensamblar y crear un instrumento a partir de objetos cotidianos que uno elimina o descarta. Tenemos varios instrumentos, no es que tenemos un único instrumento, entonces pueden participar varias veces, se llevan más de un instrumento, hacemos instrumentos de viento, de cuerda, de percusión y bueno, las edades van variando. Hay algunos instrumentos que son más complejos, otros más simples, ensambles más sencillos. Son talleres que duran aproximadamente media hora, 40 minutos. Hacemos un cierre musical para que participe la familia. Nosotros proporcionamos el material por una cuestión de garantizar que haya material para todos los chicos y que también tenga alguna especificación y higiene. Estamos en el espacio Somos Cultura. Nosotros trabajamos a través del Ministerio de Cultura de la Nación. Estamos todos los días aproximadamente a las 3 de la tarde y son talleres abiertos para 100, 200 chicos que participan. Pasan un momento de creación y se llevan su instrumento. La idea es seguir replicando justamente esa idea con otros amigos y con otra gente.